Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de teorías de los comentarios, donde tomo sus preguntas, teorías e ideas y expando en el tema para hacer la conversación más interesante. En esta ocasión voy a tomar comentarios de múltiples videos así que la conversación será variada. Vamos a comenzar. En mi video sobre la posible confirmación de la localización de Laugh Tale, algunas personas, como PlayerOne y Luis Nolasco, se cuestionaron por qué se necesitan los cuatro Road Poneglyphs para encontrar la posición de Laugh Tale, especulando que con tres de ellos sería posible. Creo que este tema es importante así que lo voy a explicar con detalle. Sabemos que existen cuatro puntos en el mapa, los cuales, si conectamos utilizando dos líneas, nos dan en el centro la ubicación precisa de la isla final, Laugh Tale. Gracias a que tenemos cuatro puntos, es bastante simple saber cómo trazar las dos líneas, pues si quisiéramos trazarlas de formas diferentes, no obtendríamos líneas cruzadas. Pero ¿qué pasa si nos falta un punto? Va a suceder lo siguiente. Tracemos una línea cualquiera y ahora vamos a tratar de conectar el punto que falta con un lugar en el que nosotros creamos que podría estar el punto faltante. Como no tenemos idea de cuál sea el cuarto punto, la localización exacta podría estar en cualquier parte de la primera línea que trazamos. De hecho, a propósito dibujé una línea errónea para ilustrar que aunque recorriéramos toda esa línea, de todas formas no íbamos a encontrar el lugar, pues elegimos mal la forma de interpretar los puntos. Hay tres líneas posibles en las que podríamos basarnos, de las cuales solamente una cruza con la localización deseada. Y entonces, para encontrar el lugar, tendríamos que recorrer las tres líneas. Es decir, si solamente tenemos tres puntos y no los cuatro, tendríamos que recorrer todo el perímetro del triángulo formado entre los tres puntos para eventualmente llegar a la localización deseada. Pero esto representa un gran problema en la gran línea. Recordemos que en el mar la brújula convencional no funciona y la única forma de guiarse es usando ya sea un lock pose, eternal pose o vibre card. Así que recorrer con precisión el contorno del triángulo sería extremadamente difícil y requeriría recurrir a cosas muy complicadas, como colocar a tres personas en cada punto y maniobrar usando tres vibre cards, o bien usar tres eternal poses, pero eso asumiendo que los puntos de referencia son islas y que tienen campos magnéticos. Y aun que se lograra, hay que suponer que el uptail no es precisamente fácil de encontrar, podría estar escondida o haber un truco para acceder, y sin el conocimiento de la localización exacta, aun pasando por la zona correcta, podría pasar desapercibida la isla. Itmar Kuya pregunta ¿Cuál crees que sea el propósito del CP0 en Wano? Me parece una buena pregunta, pues el CP0 ha aparecido ya múltiples veces a lo largo de los arcos de Dressrosa, Whole Cake y Wano, pero siempre parecen estar ahí sin ninguna función clara. Si me pongo a pensar, solo hay dos cosas en común que tienen estos tres lugares, la primera y la más obvia es que son sitios que Luffy ha visitado, la segunda es que son lugares que están vinculados al tráfico de armas y a redes criminales muy poderosas del nuevo mundo. En lo personal dudo que la meta del CP0 sea monitorear a Luffy, así que yo me inclinaría más por pensar que lo que está haciendo el CP0 ya sea que, sea recolectar información sobre el majo mundo o bien, conseguir armas y recursos para el gobierno con algún fin que veremos más adelante. La conversación entre el CP0 y Orochi apoya esta idea. God Neptuno dice, mencionaste que las Energy Steroid en posesión de la familia real de Ryugu y el agua Gosui en posesión de la familia real de Arabasta pueden tener alguna relación, pero a la vez me parece curioso que ambos reinos posean un arma ancestral cada uno, por lo que pienso que debe haber una conexión más profunda entre ambos reinos de lo que parece, una historia en común. Concuerdo bastante con este comentario, pero además quisiera añadir también a la isla del cielo Escaipia. En mi video sobre Vars, noté una curiosa conexión entre las historias de la isla Gyojin, Arabasta y Escaipia, donde en la isla Gyojin, un reino bajo el mar, carecen y añoran la luz del sol y el cielo. En Arabasta, un reino de arena, básicamente tierra, añoran y carecen el agua. Y en Escaipia, un reino en el cielo, carecen y añoran al Vars, la tierra. Más aún, tenemos personajes con similitudes como Bibi y Shirahoshi siendo princesas importantes que Im tiene en la mira, o Shirahoshi y Aiza que parecen tener avanzado haki de observación o incluso la voz de todas las cosas. Además, en Arabasta escuchamos por primera vez el nombre de Plutón, en Escaipia el de Poseidón y en la isla Gyojin el de Urano. Los tres arcos aluden a un barco colosal altamente importante, referenciando en Arabasta a Plutón como un barco de guerra. En la isla Gyojin vimos predominantemente el arca Noah como parte de la historia y en Escaipia el arc Maxim. Escaipia y la isla Gyojin comparten la distancia al mar, siendo 10.000 metros, uno por encima y el otro por debajo. Y en estos dos lugares se le otorga a su dirigente el título de Dios. Y claro, las tres armas ancestrales Plutón, Poseidón y Urano llevan el nombre de dioses de la tierra, mar y cielo respectivamente. Sin duda la conexión es fuerte aquí. Danubio 17 dice, completando tu teoría de Weevil, se llama Weevil por tener el ADN de todos los miembros de Rocks. Pero qué tal que Shanks habló al Gorosei de Weevil y su madre, diciendo los peligros de estos dos y diciendo que la madre de Weevil fue doctora de los piratas Rocks. No creo que le hayan advertido al Gorosei de Barba Negra, ¿por qué habría de advertirle al Gorosei si ellos ya conocen que andan robando frutas del diablo? La marina sabe que tan fuertes son la tripulación de Barba Negra, por lo tanto no tendría tanto sentido. Esta idea me parece buena, pues en efecto es un buen punto. Barba Negra ha llegado a ser tan peligroso que tomó el lugar de Barba Blanca como Yonko, ¿por qué Shanks sentiría que debe alertarlos de él si claramente el mundo entero ya está en alerta? En cambio Weevil, un personaje desapercibido por todos, podría esconder algo más, y tal vez es cierto y Shanks fue a avisar sobre él al Gorosei. Eso sería interesante, pues Weevil pareciera ser un personaje que está de más en la historia, pero podría darnos una sorpresa. Alan Campos comenta en relación a mi video sobre personajes que podrían haber escapado del nivel 6 de Impel Down, en el que especulé que Scoper Gavan podría ser uno de ellos. Dice, pero si Gavan hubiera estado en Impel Down, yo creo que hubiera dicho a Luffy que él quería ayudar al hijo de su capitán. Este es un buen punto, y me puso a pensar, ¿realmente Gavan sabría que Ace es hijo de Roger, en especial, si estuviera preso? Me puse a analizar y recordé una escena en la que Doflamingo leía el periódico en el nivel 6. Esto me hace pensar que aún estando en ese nivel, los prisioneros tienen acceso a las noticias. Siendo así, creo que sí sería probable que Gavan hubiera conectado las ideas y se diera cuenta que Ace es hijo de Roger, y siendo así, claro, no sería lógico que le hubiera pedido a Luffy liberarlo para ayudar en el rescate de Ace. Y en ese mismo tema, Johan Romero menciona, me parece haber visto a Gavan en Marineford, miré algún corto del anime y te darás cuenta, es uno de los que aparecen antes del comienzo de la batalla, en los que se cuestionan si en verdad va a haber o no la guerra de Marineford. La persona a la que se refiere Johan Romero es este tipo, el cual aparece en un conjunto de escenas previas al inicio de Marineford, y en este caso, la escena es en el East Blue. Algunos especulan que es Gavan, más que nada por sus lentes oscuros y porque la edad coincide. Pero lo que dice llama mi atención en relación a Barba Blanca, este personaje dice, sería mejor que no apareciera, sería mejor si todo terminara con la ejecución. Eso no me suena a algo que Gavan diría, pues creo que más bien apoyaría la idea de Barba Blanca rescatando a Ace, más aún si supiera que él es hijo de Roger. Con esto termino este video, espero que te haya gustado y si es así, agradeceré tu like. Suscríbete al canal para más contenido de One Piece si no lo has hecho y déjame todas tus teorías y opiniones en los comentarios. Un agradecimiento especial a Federico Juárez, Víctor Beltrán, Jorge Scammer, Jojo, Javi Perestelo, Luciano Revillod, Al López, Mr. Don Luffy, el tío José Senyu, Miguel Mendoza y mi Uiguara Ocelot, quienes al momento de creación de este video ya forman parte de la tripulación de este canal. Si quieres ser miembro del canal, aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a mis videos, te invito a hacer click en el botón de unirse o en el enlace de la descripción de este video para más información. Gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video.